Ya llegó la Navidad, falalalala, que alegre tengo el alma, alalalala, vamos todos a cantar, alalalala, vamos todos a reír, alalalala, alalalala, ya los tres magos vienen, alalalala, alalalala, para ver al cielo niño, alalalala, alalalala, vamos todos a cantar, alalalala, vamos todos a reír, alalalala, alalalala, ya llegó la Navidad, alalalala, que alegre tengo el alma, alalalala, alalalala, vamos todos a cantar, alalalala, vamos todos a reír, alalalala, 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 ya los tres magos vienen, alalalala, alalalala, para ver al niño tierno, alalalala, 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 vamos todos a cantar, alalalala, vamos todos a reír, alalalala, alalalala, Ya llegó la Navidad, la 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 la, que alegre tengo el alma, la 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 la, vamos todos a cantar, la 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 la, vamos todos a reír, la 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 la, la 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 la, la 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 la, vamos todos a reír.